Sí, el presidente estadounidense, Barack Obama, le ha recibido esta mañana en el despacho Oval de la Casa Blanca. Yo quería saber para nuestra audiencia internacional de qué han hablado. Hemos hablado de una serie de temas. Te comento algunos. El primero es el tema tradicional que ha sido el tema de la seguridad y el tema de la lucha contra las drogas, en la cual nosotros hemos planteado que lo que tenemos que tener más que una relación de cooperación es una relación de socios. Que más allá de la cooperación haya una unidad en la visión. Debemos compartir una visión. Y sobre esa visión establecer metas y resultados y cada uno que asuma su responsabilidad. Porque cuando se habla de una cooperación, bueno, es una cosa que no genera ningún vínculo. Uno puede cooperar en la medida que puede. Nadie exige nada más de lo que uno puede voluntariamente. Hemos hablado de un tema, pero mejor dicho, no solamente así este tema. Hemos hablado de varios temas, entre ellos por ejemplo el tema de la educación, la capacitación, las transferencias tecnológicas, la importancia de cultivar la iniciativa, la inteligencia de los jóvenes. Y el día de hoy hemos suscrito una serie de memorándums y convenios con diferentes universidades. De estados como Utah, Delaware. Y mañana estaremos en Massachusetts. Suscribiendo acuerdos y convenios y memorándums para poder darle una oportunidad a jóvenes peruanos que tienen talento, tienen la capacidad, tienen las ganas de estudiar una educación superior y de primera como la que hay acá en Estados Unidos. Pero no tienen los recursos económicos. De tal manera de que podamos trabajar a través de programas de becas. Y creo que eso para mí es fundamental. Es apostar en el futuro. Hemos hablado también de la importancia de las pequeñas y microempresas. De tal manera de poder asociarlas o consorciarlas con las pequeñas y microempresas aquí en Estados Unidos. Hemos hablado sobre la alianza del Pacífico. Sobre el acuerdo transpacífico. En el acuerdo transpacífico, el Perú es socio también, socio fundador. Al igual que en la alianza del Pacífico. Hemos hablado de la coyuntura latinoamericana. El fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, entre otros temas. ¿Concibe entonces la relación con los Estados Unidos del Perú en términos estratégicos? ¿Una cooperación que vaya más allá de quién gobierne en este momento en la Casa Blanca? Así es. La finalidad ha sido, por un lado, con mi presencia aquí, expresar la voluntad del Perú para fortalecer la relación con Estados Unidos y elevar esa relación a un nivel de relación estratégica. Que, como usted bien lo ha dicho, trasciende al gobierno y más bien fija políticas de mediano y largo plazo para ir juntos en un mismo camino. En estos últimos años, bajo su mandato, Perú ha experimentado un crecimiento económico que ha elogiado hasta el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué debe hacer el Perú para seguir por esa senda? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es la amenaza? Bueno, en realidad, conforme avanzamos, surgen nuevos retos, nuevos desafíos. Primero, tenemos que generar más confianza todavía en las inversiones, sean de carácter público o privado, nacional o internacional. En segundo lugar, tenemos que afianzar nuestro marco jurídico y, mirando hacia adentro, tenemos que buscar resolver esos nudos burocráticos que muchas veces entorpecen la buena marcha de las inversiones, de los proyectos que se vienen haciendo. Por otro lado, esto implica también, de alguna manera, desburocratizar muchas decisiones y darle confianza a la administración pública, particularmente a los que firman permisos, a los que firman licencias, concesiones, porque siempre hay un poco de reserva de los funcionarios públicos. Además de esto, tenemos nosotros que darle mucho impulso a lo que es las obras de infraestructura. Particularmente en el interior del país, para que los costos de instalación de una industria en el interior del país sean casi similares a los de la capital de Lima y, de tal manera, desconcentrar las industrias, los servicios que están hoy día en la capital del Perú o en la costa, llevarlos también a la sierra y a la selva. Además de esto, tenemos que iniciar la reforma de la salud. Es una reforma que este año, Dios mediante, la vamos a iniciar, creando o consolidando la profesionalización del personal de la salud y mejorando sus salarios. Asimismo, tenemos que seguir avanzando en la lucha contra la inseguridad. Tenemos que luchar contra el narcotráfico, que es una de las actividades que generan delitos periféricos o conexos, como el lavado de activos, por ejemplo. Tenemos que avanzar en la formalización de la microminería, que es un tema que lo tenemos en toda la región latinoamericana y que muchas veces trabajan sin estándares de calidad y deforestando nuestra Amazonía. Esas son unas cuantas tareas y más todavía. Son pocas. Ha mencionado la lucha contra el narcotráfico, los problemas de seguridad. El Perú, al menos es la visión que se tiene fuera, ganó la guerra contra el terrorismo. ¿Teme usted que pueda perder la guerra contra el narcotráfico? No. Nosotros cuando llegamos al gobierno encontramos dos zonas con presencia de grupos terroristas, el Alto Guayaga y el Braem. En el primer año de gobierno hemos logrado desarticular la organización terrorista en el Alto Guayaga, hemos logrado eliminar toda esa manifestación de violencia y terror y hoy día el Alto Guayaga se consolida como una región en crecimiento económico. Ya no están sembrando hoja de coca, están sembrando cacao, café, banano orgánico, frutas diversas. Se está poniendo en valor el Guayaga. Hoy día eso nos permite concentrarnos más en las zonas del Braem. En las zonas del Braem tenemos que hacer también una política de desarrollo para que la población tenga confianza en su estado y a través de cultivos alternativos o a través de pequeñas o microempresas puedan darle la espalda a las huestes del narcotráfico. El narcotráfico hay que entenderlo que es una de las grandes amenazas que tiene no solamente el Perú, sino que tiene el mundo entero. Por lo tanto, lo que queremos son socios que nos ayuden a ayudarlos a ellos también y juntos podamos trabajar en metas más allá de cooperaciones o colaboraciones voluntarias, sino ponernos nosotros también obligaciones. Estados Unidos ha prometido ser un socio en esto. El Pentágono, el secretario de Defensa, lo ha recibido a largo tiempo en el Pentágono. Hemos estado hablando con el secretario de Defensa del Pentágono. Yo creo que hay una gran receptividad en Estados Unidos y lo han manifestado el mismo presidente Obama en el fortalecimiento de esta relación con el Perú a través de ser socios. Así que yo creo que ese es un gran mensaje que ha dado el presidente Obama al Perú y creo que en ese sentido nosotros también vamos a esforzarlo para ser mejores socios con Estados Unidos. Ahora tengo entendido que va a hablar sobre el papel del Perú en la Alianza del Pacífico. ¿Podría resumirnos qué papel desempeña? Bueno, el Perú es socio fundador de la Alianza del Pacífico junto con México, Colombia y Chile y hemos logrado avanzar en modesta parte, inclusive más rápido de lo que viene avanzando el TPP o el Acuerdo Transpacífico. En la Alianza tuvimos que tomar algunas decisiones como por ejemplo o abrimos el espacio, entran nuevos países y sobre eso vamos construyendo qué es lo que queremos o mientras hay el proceso de adecuación y de apertura vamos avanzando en qué es lo que queremos y nosotros hemos seguido ese camino y en menos de un año y medio hemos logrado la desgrabación arancelaria de prácticamente todos los productos hemos eliminado los visados entre los países socios hemos creado un fondo para el desarrollo hemos creado un fondo para la entrega de becas para los movimientos estudiantiles entre los cuatro países para becas universitarias, estudios superiores y estamos ya construyendo un mecanismo de cooperación en la información a fin de luchar juntos contra lo que es el lavado de activos entre otras grandes medidas que hemos venido avanzando en la Alianza del Pacífico creo que es un bloque muy importante la Alianza del Pacífico en su conjunto supera el 35 o 36% del Producto Bruto Interno de toda Latinoamérica y vemos con mucha alegría que hay un conjunto de países que están interesados en ser observadores y otros en pertenecer a la Alianza del Pacífico nosotros vamos a buscar los mecanismos para que esta Alianza del Pacífico pueda incluir a otros países más ¿Qué mensaje dirige a los peruanos que residen en Estados Unidos? que creo que son un millón en un momento en el que el país plantea seriamente una reforma migratoria vinieron aquí buscando el sueño americano ¿cuál es el sueño peruano? bueno, primero que efectivamente es la mayor comunidad peruana en el extranjero es la comunidad peruana en Estados Unidos en segundo lugar yo saludo que hoy día el gobierno norteamericano a través de su congreso puedan estar debatiendo lo que es la situación migratoria de la comunidad latinoamericana y en general de todos los migrantes esto es un mensaje importante, positivo para el resto del mundo de que para el gobierno norteamericano para la administración norteamericana la situación de los migrantes de estas comunidades que han venido a insertarse en la economía norteamericana y a darle impulso a esta economía son importantes y esperaremos con expectativa a ver qué cosas van a ser las conclusiones de este debate creo además que en el caso del Perú gran parte de la comunidad peruana emigró hacia Estados Unidos en épocas difíciles de crisis, hiperinflación que vivió el Perú en la década de los 80 hoy día ya no vivimos felizmente de esa coyuntura hoy día hemos dado una ley de retorno a los migrantes a los peruanos que quieran retornar dándoles una serie de facilidades el tema de exoneraciones impositivas al ingreso con sus enseres sus bienes, etc. incluyendo en muchos casos bienes de capital para que puedan poner su pequeña y microempresa dándoles programas sociales para sus hijos tipo Beca 18 que es un programa de becas que cuando llegamos al gobierno hace menos de dos años había 300 becarios y no había un programa nosotros hemos creado nosotros un programa y hoy día tenemos más de 14.000 becarios bueno, a ellos los incluimos estamos hablando también de otorgarles créditos para que accedan a una vivienda en el Perú es decir, estamos tratando de darles todas las facilidades incluyendo programas como Pensión 65 que es un programa de pensión no contributiva a las poblaciones vulnerables mayores de 65 años entonces, estamos creando una serie de medidas a fin de darle una posibilidad económica a estos peruanos que viven en el exterior y que quieren regresar al Perú ese puede ser el inicio del sueño peruano una última pregunta, si me permite está a punto de cumplir los dos años en el gobierno ¿qué balance hace usted de su apuesta por el pragmatismo político? que fue muy relevante en América Latina bueno, cuando yo hablaba del pragmatismo lo decía también, que hay que tener sentido como en las cosas porque si no hay un marco macroeconómico económico, sostenible, sustentable una política de gobierno puede tener éxito después una casa si la economía no está bien de nada vale que hable usted grandes discursos a sus hijos porque en la noche van a salir a trabajar porque tienen que llevar la plata a la casa alguien tiene que comer, o sea, la gente no come discursos en segundo lugar creo que es importante así como hablamos del pragmatismo también, no solamente darle, decirle la verdad a la gente sino también darle esperanza a la gente y lo que tratamos es de hacer un balance la verdad y la esperanza la verdad es lo que estamos haciendo hoy día hoy día, la clase media en el Perú ha crecido en más de un 70% hoy día, las regiones al interior del Perú generan mayor demanda por ejemplo de automóviles que la misma capital esa es una realidad hoy día somos el quinto país en recepción de inversiones directamente del extranjero entonces, hoy día como le dije después de una década hemos triplicado nuestro producto bruto interno esto es una gran transformación hoy día estamos invirtiendo en infraestructura carreteras aeropuertos estamos trabajando construyendo el metro para la capital estamos en pocos meses vamos a lanzar el concurso para la construcción de un gasoducto de más de 1100 kilómetros y la construcción de un polo petroquímico el primero en la costa sur del pacífico esas son realidades esperanzas son las que estamos generando a través de todos estos proyectos programas de becas la reforma en la salud etcétera que permita darles a los jóvenes a los peruanos y peruanas un derrotero un camino por el cual puedan ellos avanzar y progresar es decir decirles que va ponerle las cosas claras de tal manera que ellos sepan hacia donde va el Perú eso es lo que hoy día yo pienso que es lo que estamos construyendo a menos de dos años de gobierno faltan todavía tres años más así que hay mucho por hacer todavía muchísimas gracias presidente por su tiempo muchas gracias